La verdad y la justicia son el faro que ilumina el camino por el cual transitamos. Continúa la búsqueda del reportero, activista y taxista, Morsés Sánchez Cerezo. Se comentó que lo habían localizado luego de encontrar tres cuerpos calcinados, torturados y desechados en el municipio de Soledad de Doblados. Sin embargo, el hermano de Moisés, Juan Carlos Sánchez y también su hijo, Jorge Uriel Sánchez, desmintieron que uno de esos tres ciudadanos asesinados perteneciera al de su familiar. Un rumor que habían confirmado errónea y dolosamente algunos medios, como si las fuentes estuvieran más que comprobadas. Son indignantes y peligrosas las mentiras. La irresponsabilidad y el descaro con el que se desenvuelve en ocasiones el gobierno estatal son alarmantes. Más, cuando pudieran arrebatar vidas inocentes. En Acción Nacional sabemos de nuestras muchas obligaciones. Una de ellas es la de ser un partido que defiende a los ciudadanos, que es capaz de dar la cara por ellos. Por eso, debemos ocuparnos en que la verdad y la justicia sean la resolución final de este secuestro, que además nos hace recordar los de otros con los que Moisés compartía oficio, unos que hasta la fecha no han sido hallados y otros que han sido encontrados sin vida. Suman 15, en total, de lo que va el gobierno de Duarte, los reporteros desaparecidos y asesinados. Y no queremos ni uno más. No queremos vivir en el estado más peligroso para ejercer el periodismo en toda América Latina. No queremos que Veracruz sea gobernado por la opacidad. Sabemos que grupos civiles han tratado de ser contrafuente en una batalla en la que ciertas autoridades no han sabido cumplir su labor, la de cuidarnos. Sabemos que existe en Medellín un grupo de autodefensa, porque en su labor periodística Moisés así no los hizo saber en un video que subió a las redes sociales. Y seguramente este hecho rondó y sigue rondando en la cabeza de nuestro gobernador. Temeroso de no ser lo suficientemente capaz de resolver los problemas de seguridad de Veracruz. Seguramente no quería que se diera a conocer su incompetencia a nivel nacional e internacional, ni por qué se crea esta autodefensa. Y seguramente tampoco quería ver cómo se deterioraba aún más la pobre imagen que ofrece el día de hoy su gobierno desdibujado y falta de credibilidad. Coincidentemente, luego de que se diera a conocer regionalmente la autodefensa de Medellín, después de la publicación de la entrevista de las autodefensas, Moisés recibía críticas personales y a su postura como periodista. Es claro que se debe investigar la procedencia de la autodefensa de Medellín y no tratar de ocultarla. Se debe ver de qué manera su procedencia y existencia puede estar ligada o no con el secuestro de Moisés Sánchez. Además, el gremio periodístico debe tener garantías para ejercer su oficio y gobierno del Estado es el primer responsable de ofrecérselas. Se debe hacer una investigación profesional de lo ocurrido y no descartar ninguna posibilidad para hallar la verdad y la justicia. Debemos encontrar, al final de este camino y a través de una investigación responsable y apegada al derecho, una verdad jurídica y legal. Se ha culpado al alcalde de Medellín de ser el orquestador de este terrible secuestro sin las pruebas suficientes. No debe ser el chivo expiatorio de un caso sin resolver. Nosotros confiamos en el principio de presunción de inocencia. Si es parte de este atroz acto, debe ser castigado. Pero si no, se debe hallar a o a los culpables y además se debe atacar el origen del mal, que es la inseguridad en el Estado de Veracruz. Exigimos a la PGJ una investigación profesional. Exigimos al gobierno del Estado ser imparcial y objetivo en la misma investigación. El Procurador Federal de Justicia del Estado textualmente dijo Invitaremos al alcalde de Medellín para que declare los hechos de la desaparición de Moisés Sánchez. Y el presidente asistió a dicha invitación por ser un acto de cortesía en una investigación en la que falta aún mucho por descubrir. Solo queremos verdad y justicia desde Acción Nacional. Que no se omitan temas graves, que es de una amistad o no entre Moisés y el alcalde Omar Cruz. Exigimos que se investigue a profundidad todo lo competente a esta situación. Muchas gracias.